El populista utiliza los medios públicos, los distintos canales, la ascendencia que tiene sobre una parte de la población para difamar, para acosar, para minar la reputación del periodista y de los medios. Parece, Luis Meli, que estás contando una película antigua, pero que se aterriza, por desgracia, en nuestro presente. Y presente, como dices, de varios países, ni siquiera hay que ponerle nombre y apellido porque es evidente. Hace unos días veía yo cómo se comporta, por ejemplo, el presidente salvadoreño o cómo se comporta el presidente nicaragüense, el venezolano, el mexicano. Y estamos justamente en esta gran disyuntiva que creo yo es uno de los momentos de desafío más grande para el periodismo, para la prensa. Y justamente cuando teníamos, creo yo, más elementos para poder hacer buen periodismo. ¿Cómo resolver esto? Tendría que haber una salida, ¿no crees?